Bienvenidos una vez más a esta su quintagésima, decimoquinta, quinceava, la número 15, como la haces de mamada, a la edición número 15 del podcast de Tierra Gamer, como siempre me acompaña mi amigo Ernesto, Ernesto, preséntate. ¿Qué? Ya me conocen, es la quince, pero bueno, mi nombre es Ernesto, estoy aquí de nuevo en compañía con Sergio, empezamos medio pelado, como medio pelandrusco el podcast en esta ocasión. Sí, es que estamos cansados. Y de hecho, en esta ocasión tampoco nos acompaña Rigo, sigue en el circo. Sí, estamos muy cansados y ya es tarde, estamos con varios amigos y ahora sí va a ser un desmadre, pero pues el problema es que hay podcast, ¿no? Una vez más nos acompaña Luis, Luis, preséntate. ¿Qué onda, cómo están? Aquí estoy, Luis Manson, por segunda vez. Ya es DJ y ahora es Luis. Yo, yo. También nos acompaña un amigo mío, o sea, Josafat. Josafat, preséntate. Buenas tardes, Josafat. Y otro amigo que se llama... ¿Cómo te llamas? No, se llama Rafa. Preséntate, Rafa. ¿Qué pedo? Aquí estamos un montón platicando el podcast con menos noticias que hay, porque he sido las semanas más secas en el mundo de los videojuegos. Lo más importante de esta semana ni siquiera de videojuegos, entonces, pues nada más para no faltarles. Este, pues comencemos con las noticias, ¿no? Breaking News. Momento de repasar las noticias más importantes de la industria. Esta semana también Rigo nos quedó mal. Anda ahí en su circo, Circo de Soleil. Ya la semana que viene llega el DF, ahorita anda en Guadalajara, ahí no sé dónde anda. Pero pues en noticias... Con su notado. No se pierda de mucho el Rigo esta vez. Sí. Este, no hubo momentos muy grandes. La primera fue quizás la de Bayonetta, que es la más impactante hasta estos días. Que fue que al juego le está yendo súper bien en reseñas. 10 Perfection Edge. Y... 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 Y le dio 38. Sí, sí. Números muy altos para un... A ver si un... Una secuela. Una secuela. Y luego aparte es un video map. Tipo... Sí. Porque realmente nunca tiene muy buen puntaje. Este... Pero en ventas ha ido fatal, ¿no? No sé si tengas el número exacto. Ah... Estaba alrededor de los 38.000 copias o algo así, ¿no? Sí. Este... Que está, pues, del diablo esas... Esas ventas. Sí, la primera semana en Japón, pues, el original vendió 300.000 copias, si no me equivoco. Sí, en PlayStation 3 y en Xbox 360. Que igual la gente se justifica diciendo que eran dos plataformas. Pero la verdad en Xbox 360 en Japón había rendido como seis copias. Y todas las demás han sido de PlayStation 3 porque en Japón no vende. Pero... Pues son números muy impactantes. Mucha gente se está culpando que es el Wii U. Que la gente no tiene interés en comprarse uno. Pero también tiene... Ten en cuenta que salió al mismo tiempo que el Smash casi. Entonces, ahorita la gente está comprando el Smash de 3DS, ¿no? Que de hecho el Smash le está viendo fantástico en ventas. Sí. Ya llegó al millón doscientos mil copias en menos de dos semanas. Y esta semana, la misma semana el lanzamiento de Bayonetta vendió 380.000. Entonces, pues no sé si sea un mal lanzamiento de Bayonetta o una mala planeación. Tristemente, pues, esto limite que hay en Bayonetta 3. Sí. El Bayonetta 2 ya se pagó, ya se hizo. Ellos ya cumplieron con lo suyo. Nintendo puso la feria y ellos hicieron el dinero, el juego. Pero, pues, a ver qué viene en los siguientes... Igual sigue todo este show de la medición de Platinum. Que Okami vendió mal cuando eran Clover Studios. Los Beautiful John nunca vendieron tampoco mucho. Este... Bayonetta original creo que no ha pasado de los dos millones de copias, ¿o sí? Sí, no fue muy popular tampoco. The Wonderful 101 tampoco ha pasado de millones de copias. Es más, ni siquiera ha llegado a las quinientas mil que yo sepa. Revengeance vendió medio cron también. Sí, Revengeance fue el mejor que... Es el mejor que ha vendido, pero también no lleva el billón, si no me equivoco. Y pues Bayonetta ahorita está como continuando el trend de... Hacemos juegos fregones, pero no ven. No, pues, tristemente tienen ese problema, pero, pues... Ojalá el lanzamiento americano no le vaya tan mal a Bayonetta. Sí viene bastante separado de Smash. Casi dos semanas. Y que, de hecho, hay un movimiento de los fans, ¿no? Que se llama Operation Plotty, ¿no? Algo por lo que decílo. Que está como enfocado a hacer conciencia de que Bayonetta a dónde va a salir. Y quieren creer un millón de copias. Ah, sí, sí lo vi. Que decía que la clave para tener los juegos hardcore a Wii U era no comprar Call of Duty, sino comprar Bayonetta de juegos de ese tipo que tenían desarrollo exclusivo. Pero, pues, a ver cómo le van notas. Hablando también de Hardcores, esta semana vimos un video de una persona que se atrevió a modiar su 3DS. Y agregó el peor control de la historia, que me van a matar, por decir esto. Pero para mí el peor control de la historia es el de Q. Y este... Y lo hizo solo para jugar Smash Bros. 3DS con un control de Q. No sé si vieron el video. Sí, ese control es el mejor de la historia y nunca se va a morir. No, es el peor. Ya mátelo, ya, güey. No, el peor... El peor control de la vida es el de 64 después de jugar pinche Mario Party, güey. Sí, güey. Es el peor control de la historia aún. No, no, pero es... Es que yo no entiendo la fascinación de la gente. La gente sigue aferrada con ese control. Nintendo ya los va a volver a producir. Que va a ser la primera vez que vuelven a entrar a producción en un control. Sí. Igual sigue siendo cableado. Sí va el adaptador para Wii U. Ya dejen morir el pobre control. El control no está hecho para esa generación. Ay. Con trabajo y vibra. El de... ¿Eh? ¿Y el del Play no se ve el móvil? No, no, es que es el del Cubo, ¿no? Que está todo de forma. Yo sé por qué a la gente le gusta. No, no, no es... No es más cómodo que ningún otro cómodo. Mi control favorito es el DualShock. El 2. No sé, pero seguro que cuando tenga hijos van a seguir jugando Millie en el Evo por ese control. De hecho. Millie nunca va a pasar de meta, como bien dice Josefad. Y el control del Cubo nunca va a pasar de moda. Pero pues la... Y nada más para que quede claro, güey. A mí nunca me ha gustado el DualShock. Lo siento más que un cómodo. No, a mí el DualShock es el control más... Ese control perfecto, creo que se adapta a la forma de la mano... No sé, por... Está el control más chingón, güey, la verdad. Sé que Rafa, me va a decir porque por mucho tiempo mucha gente estaba diciendo... Y de hecho es el estándar en usted. Los controles se tienen que parecerán del Xbox 360. Sí. Por los shooters. Porque es el layout de los shooters, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, pues básicamente todos los controles se fueron a ese giro. Los... La comodidad... El DualShock es el más cómodo porque es como... Es tu mano, a final de cuentas, los pulgares van hacia abajo, los dedos de los gatillos van arriba. Y el DualShock 2, que mi fuerte, era el pesado. Porque el 3 era como... Lo tirabas al aire y se hacían cagada. Si pegaba con algo. El del 4 ya está mucho más cómodo que el 2. Pero el del GameCube no tenía ni pies ni cabeza. Sí entiendo que fue el que metió el Z arriba como... Trigger, no sé cómo se le llame. Es como un bumper, ¿no? Como un bumper. Es como un bumper, ¿no? No, ándale. Sí entiendo que tenía el C-Stick como palanca y que innovó de muchas maneras. Pero se me hace un control muy incómodo a mí. Como para llegar a alguien de a... Que cablear un Arduino a su 3DS para que agarre el... No sé. Un puerto de cubo, no sé cómo lo dice. Creo que lo puso por encima, ¿no? De la etapa. Y es el segundo que ha hecho esto. Uno ya lo había hecho antes con un Super Street Fighter de 3DS. Entonces está bien radical. No entiendo la... Sinceramente sigo sin entender y jamás entenderé el amor a ese control. Los fans de Millie son, sí, hardcore. Son super hardcore. No van a dejar morirlo nunca. Y el de ahí es por Millie. Es como un... No sé si como que nos gusta Smash 4 para reemplazar a Millie. Pero como que el control no se deja. Entonces... A ver qué onda. Hablando también de 3DS. Este semana hubo otro direct que fue por sorpresa porque fue exclusivo de Australia. Y en este direct mostraron el New 3DS XL. Oficialmente ya salió de Japón. Porque no ha habido confirmación en América. Nada más comentaron que sí lo iban a traer. Pero sale este mismo año. Cosa que sorprendió a mucha gente porque... Pues en Europa y en América no está confirmado. Pero se dijo que iba a llegar hasta el 2015. Sí. Y aparecen en Nueva Zelanda y en Australia va a llegar el 21 de noviembre. Que llega un mes y medio después del New 3DS a Japón. Exactamente. Y llega súper... No tan distanciados entre las fechas. También confirmaron que Xenoblade va a salir mundialmente. Y va a llegar en principios de 2015. Si no me equivoco. Y Australia y Nueva Zelanda serán las primeras plataformas PAL. Entonces toda la gente de Europa, España, Inglaterra podrían importar la consola. Y ahorita ya está habiendo una reventa. Ya hay gente que está revendiendo sus 3DS XL en Ebay. Aunque ni han salido. Sí. Porque quieren empezar a sacar las consolas del país. Que es una movida muy mala yo creo. Para Nintendo. Porque al final de cuentas va a subir el precio de todo. Todas las unidades. En reventa. Como pasó con el de Pikachu. Al final de cuentas Pikachu se agotó. Y devuelve a Ebay en $400. $300. Entonces no creo que la ciudad vaya por allá. Yo espero que Nintendo salga a decir que también Europa y a México. Ahí vamos para México. Europa y América reciban la unidad también este año. Por mi cartera espero que no. Pero sí me gustaría tenerlo ya de una vez. La verdad. Ha habido juegos que he estado esperando. Como Azul Striker. Que digo. Lo voy a jugar con el nuevo 3DS. Aunque de hecho. Tiene un poco de sentido que salga primero en Nueva Zelanda y en Australia. Porque son los países. Son los sectores más cercanos a Japón. Geográficamente hablando. Sí. Al final de cuentas la distribución no sería tan pesada. Y también. Esos son los países con menos cantidad de 3DS. En los anaqueles. Que fue lo que platicamos. Que la gente no mete a los 3DS. A los anaqueles. El nuevo 3DS. Porque hay un montón de 3DS viejitos. Y ya ves como el típico Abraham Joe. Que va a llegar a la tienda. Perdón. Y va a comprar su 3DS normal. Y cuando su vecino tenga el 3DS nuevo. Va a decir. Ay por qué mi NBS. Y no va. Él no se va a culpar de que él nos informó. Él va a ir a gritar a Walmart. Ay. Por qué mi 3DS no funciona. Por qué no corre este juego. Por qué no tiene otra palanca. Entonces. En Nueva Zelanda no tienen tanto ese problema. Pero aparte. Prohíben todo en Australia. En Nueva Zelanda no. Sí. Todo prohíben. Es como viven en el país más peligroso del mundo. Es lo bizarro. Son bien nenas. Son bien nenas. Cuando se trata de censura. Son bien nenas. Cuando se trata de distribución. Porque los juegos son carísimos. Hay 120 dólares. Son juegos más. El equivalente. Más o menos son juegos de Xbox 360. O PlayStation 3. Y los de nueva generación. Cuestan más todavía. Que creo que es el único país. Que separa los precios. Pero pues. A ver qué onda. Esperamos los siguientes días. Nintendo. Aclare todo ese rumor. De que si van a llegar o no. Si lo atrasaron. Pues mientras tanto. A esperar. A lo mejor. Que se ira ahorrando. A lo mejor no quieren sacarlo aquí. Para no quitarle ventas a Watch Dogs de Wii U. Que igual Ubisoft ya se le va a decir. Que aparte. De que va a salir seis meses después. No va a tener DLC. No le van a traer soporte. De ningún tipo. Ni actualizaciones. Ni nada. Ni actualizaciones. Y no va a tener Season Pack. Pues no va a tener ningún contenido exclusivo. No va a tener su parche. Es el puro core game. Va a costar lo mismo que costó. Y no va a tener ni DLC. Y seis meses después. Que mucha gente le dice. El Day 180 Edition. Pero. Pues tristemente Ubisoft. Después se queja de que. No venden sus juegos en plataformas de Wii U. Porque se da como. ¿Cuánto va a estar en GameStop este juego? ¿35 dólares ya? 15 lo puedes encontrar incluso. Y lo puedes comprar en una plataforma de nueva generación. Comparado con 60 para Wii U. Que no va a tener ninguna función específica tampoco. Y luego Watch Dogs. Y luego es Watch Dogs. Al final de cuentas. Que pasando el hype. Pues toda la gente te empezó a decir como que. No. No. Deja de eso. Yo compré la edición especial de Watch Dogs. Y me costó 700 pesos. ¿Aquí? Aquí. La edición especial. La que trae bonito. ¿La agarraste en 700? La agarré en 700. O sea. De tan mal que le va al juego. ¿Por qué consola la agarraste? ¿Eh? ¿Para qué consola? Para Play 3. Pues te digo. Estaba súper fácil de conseguir aquí. Ahorita el juego debe estar muy accesible. Y tristemente es un juego que le va a ir mal. A diferencia de otros hacen creer que si salieron en fecha y todo eso. Sí. Pues ya es el último intento de Ubisoft. No pudo haber hecho mejor. Pudo haber intentado con él sin creer al final. Pero pues. A ver quién le interesa comprar Watch Dogs en su Wii U. Yo lo voy a comprar cuando esté en venta especial en 20 dólares. Ahí en descargable. O en el clearance de Target a 4 dólares. Yo eso hice con Zombie U. Esperé que estuviera a 15 dólares. Lo compré en Amazon. Me lo trajieron para acá y. Pero eso es una exclusiva. Tú eres el problema de Wii U. ¿Por qué no compras los juegos como deben ser? Yo no compro los juegos triple A. ¿Por qué no me compras? No, pues este. Hablando de Ubisoft, también tenemos la noticia de que estuvo dando vueltas en el sitio durante la semana. Porque todos los fans de Assassin's Creed estaban llorando hace como un año, dos años. Diciendo, queremos un Assassin's Creed chino. Queremos un Assassin's Creed japonés. Pues Ubisoft salió a cumplirle. Pero hizo como este juego 2D, horrible. Bueno, no. Es un Maze Runner. Es un... No, no, no es una película. Es un Temple Run. Es un Temple Run. Es un Temple Run. Es un Temple Run. Es un jueguito de corre y brinca de obstáculos. Sí. Desconocemos y a ver historias, sabemos que es una principal mujer. Sí, es una china. Como para querer tapar el problema de ese feminista que tuvieron de que el creador de personajes de Assassin's Creed Unity no va a tener mujeres. Porque según ellos es muy difícil de programar a una mujer. ¿Qué te pasa? Es muy difícil. Tiene un chingo de físicas en los senos, güey. Exacto. Como tipo de Air Alive. Air Alive tiene un motor específico para que tus boobies brinquen, güey. O sea, ¿tienes la idea de cuántas veras gastan esos güeyes para que tú estés feliz viendo cómo sus senos brincan? Y brillan. Y brillan, güey. El pinche shiny que traen, güey. El sudor, güey. Tienen que reflejar luz de una cierta manera. Sí, güey. La cámara es demasiado complicado. El render, el engine que usan. Los nipples. Wow. Una textura, güey, específica, güey. Entonces Ubisoft dijo, pues no vamos a quitar el problema. Lo hacemos en 2D para que no tenemos que gastar 300 mil. Y es todo el motor de senos. Por eso es en 2.5D. 2.5D. Que están todos los recursos en hacer un personaje femenino. Y no les alcanzó para hacer otro juego, güey. Y no les alcanzó para hacer otro juego, güey. Y dijo, no, pues mi amor, como descargable. Y lo peor, te gastas todo el presupuesto haciendo el muñeco femenino, que le rebotan las boobies y al final no tiene esfera para renderizarlo y ni a nadie lo nota, güey. Entonces mejor se fueron por lo seguro. Va a ser un extra del pase de temporada. Pues se escucha chingones, se escucha chingones. Pues si va a ser mujer, sí lo fue, güey. Nada más, va a ser un extra de pase de temporada. Y al final le cuentas le van a terminar porteando iOS y Android. Sí, al final le cuentas le van a terminar en iOS y Android. No es el primero en 2D porque la gente sale a brincar, ah, es el primero en 2D. No. Hay los celulares también contenidos. Los de 10. Los de 10. El de 10, el 2 es muy, muy buen juego. Entonces, se lo olvida la gente, no sé por qué se lo olvida. Pero, pues a ver cómo le va a Ubisoft. No andan en muy buenos términos con los fans últimamente. Ya van pleito tras pleito. Nunca estamos en los términos con los fans. Y, pues a ver, el juego se lanza en noviembre, si no me equivoco. Sí, es en noviembre. Y, este, no tiene fecha de contenido descargable, si. Ah, pues sabemos que va a haber contenido descargable. Bueno, les quedamos debiendo la fecha. Este, en otras noticias, ¿se acuerdan de Bloodborne? Este juego que viene con esta misma línea de Dark Souls, de Demon Souls, de Dark Souls 2. Que es del mismo creador. ¿Qué se llama? Ah, es Miyazaki. Ajá, el Miyazaki. Kiritaki Miyazaki. Este, que igual viene como exclusiva a PlayStation 4. Igual como Demon Souls se llegó a salir. Y que tiene toda esta misma, como ideología de juego extra difícil. Y que lo curioso es que Sony ha estado sacando, como, juegos muy orientados al Londres victoriano, como tipo steampunk. Porque ya ves que The Order va orientado como, es steampunk, pero mezclado con Londres victoriano. Y Bloodborne es como orientado, está orientado también en una ciudad estilo Londres victoriano. El personaje, incluso, teniendo su balabón y su gorrito, este, dominencia y demás. Sí, pues es por donde va ahorita la moda de Sony. Hizo una alfa abierta hasta cierto punto. De esas donde no puedes decir nada que no sea del juego. Pero invitó a los fans a jugarlo y al parecer mucha gente no puede pasar el demo. Es un demo de pocas horas, de una o dos horas, si no me equivoco. Sí, solo como 20 personas. Y solo como 20 personas no lo puedo pasar. Este, yo no he jugado Dark Souls, ni uno, ni dos. Tú jugaste el dos, tú jugaste el uno. Y al parecer sé que están muy difíciles. Muy bien los dos, güey. Exacto, sí. Es muy bien. No es difícil, es muy técnico. Es muy técnico. La gente viene con la mentalidad de, voy a agarrarme a madrazos a todo lo que vea y el touch, el botón para hacer touch está nada más de adorno y sin bloqueo no me va a pasar nada. Pero pues no, aquí es barra de stamina, tienes que medir esos ataques. Es muy técnico en ese sentido. Y pues la verdad, yo creo que sí voy a pasar. No tengo muchas ganas de pagar, si es en todo el juego, que no voy a pasar. Que te voy a agarrar a madrazos. Que me voy a sentir mal y no me voy a hacer bueno. Porque es lo que la gente le queja en los foros, hey, no puedo pasar este jefe en Dark Souls. Hazte vuelo. No, no es por ahí. Pero pues sí hay mucha gente en ese mercado, hay mucha gente que le encanta jacorearse en Dark Souls. Sí, pero al final es una dificultad, no es una dificultad artificial, pues. No es como el juego que te avienta como 20 enemigos a la vez. Básicamente, sí, está hecho para que sea el combate 1-1 o 2 contra 1 o mucho. Entonces, es justo, pero sí tiene un masoquista. Pues a ver cómo le va. Bloodborne sale ya casi en febrero, ¿no? Ya. 6 de febrero. 6 de febrero. En México. Y en América. Y pues, ¿eh? Ahí. Esperar noticias de lanzamiento. Ya para terminar de las noticias. Bueno, dos noticias. La primera fue que Nintendo confirmó que va a haber packs de 2DS en América. Con Alfa, Zafiro y Alfa... ¿Fue en América 1? Y Omega, Robi. En América. Bueno, están en UK, pero parece que se van allá en América, que son dos nuevos 2DS transparentes. Sí. Como reminiscentes a los Game Boy Colors y Game Boy Advance que venían... ¿Qué era el estilo de Nintendo antes? El 64. Ah, sí. Todos esos venían en el Pocket, venían en color transparentes y se miraban. En ese tiempo serán sorprendentes porque estamos bien tontos y decimos, O sea, va a haber un circuito, magia. Ahí se ve la magia, muévele. Pero pues, son circuitos bien básicos. Este, el 2DS está ahí todo amontonado ahí. Se ven bonitos, no son la gran maravilla. La verdad, una versión morada con los colores del Game Boy Color me hubiera gustado un poquito más. A mí me hubiera gustado más un color verde kiwi. Sí, o sea, una gama de colores ya estaba bonito, pero pues la idea es... Eso es para cuando se ve que en el Z-Timer o algo nuevo color. Ajá, el Z-Timer era... Pues esperar a que salgan los nuevos 2DS, un hands-on a lo mejor, porque pues la imagen se ve bonita. ¿Quién sabe el producto final? Pero el 2DS ya salieron a decir que está bastante como... Y al final de cuentas es un producto para niños. Sí, está enfocado en niños. Es el Play 3DS. Y pues, a ver qué onda. Y la última noticia fue que 4chan hizo las suyas otra vez. Y como cada lanzamiento de iOS nuevo, hicieron su imagen. Con el iOS 6 fue el de golpes. Que dijeron que el iOS 6 tenía un nuevo feature que permitía a tu celular identificar cuando iba a caer. Y caer sobre el lado que no era la pantalla. Y que no le pasaba nada. Y mucha gente lo tiraba a su teléfono y se rompían los teléfonos. Después con el iOS 7 sacaron el waterproof, no sé si te acuerdan. Sí. Que decían que iOS 7 tenía tu teléfono waterproof modificando elementos del software. Que si caíste, te lo mereces, sinceramente. Y la gente mojaba sus teléfonos bien estúpidamente. Y con iOS 8 4chan hizo las suyas. Creo imágenes similares a las de Apple. Las emisorio distribuido sobre las redes sociales, específicamente Twitter. Y no faltó el tonto que cayó. Las personas, porque fueron varias. Fueron varias. Varias cientos. Ahora, según la nueva feature era, Apple va un poquito atrasada en cuestión de carga inalámbrica. Y ellos decían que con esta extensión de iOS 8, el iPhone se podía cargar. Pero como no tenían un cargador inalámbrico, lo podías cargar en el microondas. No, sí, yo sí vi eso, eh. Y yo sí vi casos de gente que los microondas. Y me metieron en el... Y se dice, oye, ya lo prende. Ya lo... Mándaselo a... Regresa a Apple. ¿Qué le hiciste? Pues nada, y lo que ustedes dijeron, lo meten en microondas, lo común, la gente lo hace, ¿no? Se hizo viral, mucha gente lo estuvo metiendo, tuvimos en el sitio varias imágenes. Que realmente, repito, si llegas a caer en esto, te lo mereces. Si yo trabajaba en Apple y me envías en este teléfono, te regreso el teléfono escrito encima con plomón, te lo mereces. Porque es ilógico que el software vaya a darte funciones nuevas de hardware. No va por ahí el asunto. Pero también entiende a dónde va orientado el mercado del iPhone. El iPhone realmente no va orientado a los techies o a los geeks que busquen la tecnología. Obviamente sí, 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 sí tiene funciones especializadas para ellos. Pero es realmente más para un mercado masivo. Y el usuario de Apple, el usuario de iPhone y de iPod, normal, no sabe más que picarle a la cámara y tomarse a selfies. Eso es lo más importante para él. Al final de cuentas, la gente que cayó en este aspecto no es, este... Pues también imagínate, ¿verdad? Él siente como un... es los commoners, los plebeyos. No son nerds, no son nerds como nosotros que se meten a buscar qué va a traer de nuevo. Sí, de hecho, Isabel, imagínate a la amiga de tu mamá con la que toma el té con su nuevo iPhone, leyó en Facebook, ¡ay, lo que hago en el microondas! Y es más bien, imagínate a las lías populares de secundaria y de preparatoria, güey, y microondeando su pinche celular, güey, con un chihuahua en la mano, güey, así, güey. Porque ocupan salir de la fiesta y quieren que se cargue en tres minutos. ¡No, estás calentando! Esa raza que para ellos los celulares es un accesorio de moda. Sí, y si tenías un iPhone 6 no hay tanto problema porque el iPhone 6 no tiene ni dos semanas en venta y Apple tiene una política de retorns with no question ask, se llama, sí. Y no te preguntan nada por regresar y cómo ya le está a lo que esté. Si lo metiste en microondas, el teléfono lleno de así, de... Peces fecales. Peces fecales, todo microondeado. No te lo metiste, no preguntas, no preguntes. Ellos no preguntan y les traeré ese dinero. Sí, tenías un iPhone 5, que había varios iPhone 5, tristemente, o iPhone 5S, pues ya te fregaste. Ahora sí te preguntan, güey, ¿dónde se metió el iPhone 6? Señora, ¿por qué se creyó eso? Pues me lo pasaron por el wax, yo pensé que era en serio. Pero pues no, no va por ahí. Me dijeron que si me lo ponía, se descargaron con el calor humando. No, este, y... Pues ya para acabar, ahorita antes que se me olvide, vimos también otra noticia muy importante que se me estaba yendo, que era la de Titan. Ah, Titan. El MMO de Blizzard. El Final Fantasy XV de Blizzard, güey. El Final Fantasy XIII de Blizzard. XIII de Blizzard, sí. Bueno, sí, lo mismo. Es la misma chingadera, güey. Este, Titan era un juego que estaba en desarrollo desde hace un tiempo, que Blizzard decía iba a ser el... Siete años. Su siguiente gran juego. El sucesor de WoW. Y yo no tengo la más remota idea de qué se trataba, pero no es la primera vez que Blizzard alcance la proyectos. Hubo un StarCraft que iba a ser como Beat'em Up, no sé si tú te acuerdas. ¿Qué? StarCraft para WoW. Play 2 o algo así. Que toda la gente lo sigue extrañando, porque se miraba muy bien en los conceptos. En WoW, ¿no? Sí, en WoW. Y que llegó como referencia en una expansión por ahí. Yo de hecho ni siquiera iba a ser como de Play 2, iba a ser como de... Play 3. No, no, no. Empezó como un proyecto para el... Para el... Wonderfall. Iba a ser como un shooter. Era un third-person shooter. Sí, sí. Sí, era un StarCraft para 64 que era en primera persona. Tenías que ser un Terran Ghost y eras como... Como que seas... Sí. Sí, empezó como un proyecto chiquito para el 64, Play 1 por ahí, y ya después dijeron, no, está muy... Está muy culero. Y se lo llevaron igual. Se lo llevaron a la siguiente generación, sí. Se lo llevaron igual varias generaciones, ¿no? Sí. Un 5 años que lo dieron cancelado. Y pues Titan es el segundo. Al parecer, cuando estuvieron desarrollando este juego, no encontraban como mucho chiste al juego. Yo creo que es ese concepto que cuando lo generas y lo pones sobre la mesa, se ve muy interesante. Pero honestamente, todo el mundo gaming cambia. Todo quiere ser un PvP ahora. Todo el mundo quiere ser el siguiente LoL. Y yo siento que Blizzard no tiene ni el esfuerzo, ni el tiempo, ni la dedicación para hacer un juego que a lo mejor no pega. No, y de hecho Blizzard ya también está sacando su MOVA, que es Heroes of the Storm. Tiene Hearthstone, que lo trae como... Tiene Hearthstone, que les dejó bastante dinero. Estaba dejando bastante dinero. Entonces, yo creo que se fue más por ese lado. Es como, le digo, tenemos Hearthstone y tenemos Titan, que no nos está dejando nada. Y nomás estaban gastando tiempo en desarrollo. Igual, ya lo comentaba hace rato con aquí entre nosotros. Desarrollé un juego, aunque no salgan imágenes, cuesta. Y los tiempos de desarrollo no pueden ser eternos. Tristemente, a mucha gente dice, yo quería jugar alguna de WoW, WoW ya me cansó, ya estoy bajando de peso otra vez, necesito volver a jugar el OMO. No, les ponen más pandas, güey. Y luego les ponen otro Miss of Pandaria 2. Otro Kung Fu Panda 2. Deja que sea Kung Fu Panda 3, güey, va a regresar la moda de Pandaria. Pues, por ahí va el rollo. Una lástima que Blizzard no tenga dinero, pues, a final de cuentas, son de Activision, ya, ¿no? Sí, sí, los compró Activision. Ya no tienen dinero para andar gastando esas cosas. Y, pues, vamos a... Me sorprende que Activision lo haya cancelado, porque, pues, ya ves que quiere venderte Destiny por 10 años. Pues, es que yo creo que se quieren enfocar más en eso. O sea, Destiny ya está recién en el sitio, le fue muy bien con nosotros. Con nosotros. Con la prensa en general. Porque para la prensa fue muy dura con ellos. ¡Vendidos! Tuve la oportunidad... No, no, independientemente yo tuve la oportunidad de jugar el juego. Este, en su compañero, Sergio Elvalle, el Shaggy hizo la reseña. Y él, él sí, sí va por el mismo camino que yo voy. Destiny es un juego muy divertido. Y, de hecho... Tristemente repetitivo. Sí. Pero va, o sea, va para largo. Si no hay cuentas, no va a hacer el rollo. Sí, mucho el Shaggy también está como muy metido en el rollo. Lo tenemos. Él está, es hardcore en WoW. Exactamente. ¿Cómo que le agarró el sabor? Le agarró el sabor de meterse a liberar, de meterse a... A la cuevita. A la cuevita. A estar sacando loot. Ah, sí. Pero no tanto enfocarse a... Ah, ¿sabes qué? Pues no tiene historia. O todas las misiones son iguales. Todas las misiones son iguales. Peter Dinkling es un pésimo, pésimo actor de voz. Discúlpeme, podrá ser muy bueno en Game of Thrones. Pero en... ¿Cómo que el libreto tampoco le llama? Es la voz del ghost que traes contigo, el cortana tipo radio. Está horrible. El tipo no sabe ni lo que habla. Hay un drinking game donde dice que cuando tú escuchas que Peter Dinkling no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando, estamos en un shot y terminas bien pedo a la media hora. A ver, el tipo nada más está leyendo líneas porque tristemente, yo creo que a lo mejor lo hicieron tipo proyecto Siri. Siri cuando empezó, metieron a una señora a grabar palabras. Oye, va a decir estas 70 mil frases una y otra vez. Oiga, pero ¿por qué? Usted diga que le valga. Que le valga, señora. Que estoy pagando. Oiga, pero ¿para qué van a ser mi voz? Porno, usted cállese. Y ya al final resultó ser Siri. La señora no sabía como hasta los tres años se dio cuenta que ella era Siri. Sí. Porque ella vendió su voz nada más. A Peter Dinkling le hicieron lo mismo. De que, ¿sabes qué? De que ser robado. No te podemos decir qué es, pero lee esto. Llegaron y le dijeron un día de estos. Oye, te digo, ¿qué pedo estás haciendo un juego, güey? ¿Cuál? ¿Cuál estás haciendo un juego? Ay, me escucho bien culero, güey. Grávenme otra vez. Grávenme otra vez. Porque sí lo regrabaron a final de cuentas. Yo creo que estaban peor en el alfa y en el beta. ¿Cuál fue hace que van a empezar a vender el pack de voces? El pack de voces. No, pues es que no es tan relevante porque no se usa para el multiplayer. No se usa. Nada más dices cosas bien básicas. Pero la historia la va narrando él. El detalle es que es como si te pongo a grabar líneas y después pego esas líneas. Cuando tú lees una historia, tú vas leyéndola con emoción, con énfasis. Ahí nada más se estará diciendo líneas. Es como este que saben los youtubers, antes, ¿cómo se llaman? Loquendo. Loquendo. Es como loquendo, pero humano. Entonces no va por ahí el chiste. X, 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 X. Entonces, tristemente, Destiny le fue medio cron en la prensa. Los falsones les está gustando. Ahí tienen muy buenas ventas. Esperamos Activision se recupere y Blizzard siga desarrollándose con el dinero de Activision. ¿A qué me cuentas? Pues vamos al cine. Tienes que vamos a platicarnos. Ponle pausa a los juegos. Es tiempo del séptimo arte en Tierra Gamer. Ok, pues esta semana en cine no hubo muchas notas. Igual es una semana... Bueno, es una temporada muy aguada en el cine. Las películas de cartelera tienden a desempeñar bastante o no son muy buenas. Ahora sí son esos clichés de verano que la gente ve una vez, pero ya cuando la ves en retrospectiva está bien purera esa película que vi. Está bien gacha. Ah, sí, viste Lucy. Pues vi Lucy, tristemente. O sea, Anabel sí, ya va a llegar estos días. Llega por fechas de Halloween en octubre. Sí, que vamos a empezar a ver todas las películas de terror que se vienen. Libranos del mal. Me lo dejaron que está más o menos. Mice Runner. Este, entre las noticias más... Mice Runner está bien. Vayan a verla. La fui a ver. Este, es una ruta de una reseña. Pero entre las noticias de X-Men Apocalypse ya tiene director. Para el director este... Va a ser Brian Singer. Este, que fue el mismo que hizo... Days of the Future Cast. Sí. Y que hizo la primera First Class. Sí. Que Days of the Future Past, yo no tengo nada que quejarme. Es una película bastante... A mí se me hizo muy buena. Agradable. Igual que First Class. Los cambios sí eran como que... Obviamente claros para hacer Jennifer Lawrence la principal. Sí. Y preparar todo el highlight para cuando se filtran sus fotos en forada. Eso es entendible. Pero esperemos Apocalypse no hagan tantos... Ya dejen morir a Gambito hoy. Magneto. No, Magneto. A Wolverine. Ya estoy un viejo, ya no se ve eterno ya. Ya... Ya le tienen que estar maquillando. Y ya le da flojera a él ser Wolverine. Entonces... Sería más viejo que yo, güey. No sé. ¿De verdad? Y joven. Es que el detalle es como en la primera lo agarraron muy joven. O sea, demasiado joven. Pero es que guacho, esa película está desde que yo estoy morro. Sí, sí. A mí me daba miedo la bestia esa, güey. No las vean. Leonidas, güey. Me daba miedo, güey. No vean X-Men. Volver a ver a X-Men las primeras tres. Hasta la tercera todavía alcanza. Pero la primera y la segunda es la peor experiencia que puedes tener. ¿Te acuerdas por qué no había películas superiores antes? Y los efectos son malos, los actores se ven mal maquillados. Y ya que ves en retrospectiva con la calidad de ahorita. Supongo que antes no se gastaba tanto dinero en el cine como ahorita. Antes no costaba 30 pesos la entrada. Este, no iba tanto a la gente del cine. ¿En el Cinemaxi te costaba 30 pesos la entrada? Antes. Antes era muy caro. Este, yo iba a decir, las palomitas también caras. Yo sé que es también caro el cine. Sí, pero ahí no es una desquita, güey. Este, no, pero ahorita el cine ya es una industria completamente nueva. Y ahora sí, todo el mundo, ahora es cool es para películas de superhéroes. Antes no era cool. De hecho, eso es de lo que más se habla. Entonces, ya que se habla el mercado de cines de superhéroes. Entonces. De hecho, todo el mercado de superhéroes se está expandiendo bien masivamente. Apocalypse tiene mucha expectativa porque. Ya ha sido demasiado mainstream, güey. Ajá. Es hasta tu abuelita que no conocía al Capitán América. Y ella es fan de Spider-Man. No, no. Y ella decía, hijo, deja de ver esos monitos. Son del diablo. Ay, está bien guapo Thor, güey. Thor, está bien guapo. Sí, sí. La señora está ahí, ¿no? Las morras jóvenes. No, yo siempre he visto Spider-Man. Siempre he sido un fan. Siempre he sido un fan. Tengo el número uno en la cámara. Me costó 20 pesos. No, no lo tengo. No, Apocalypse es, si no me equivoco, cierra uno de los arcos de X-Men. Sí, que es Apocalypse. Apocalypse hace un reboot de toda la saga, si no me equivoco. Es Apocalypse. Vamos a contar la historia. Vamos a una mente. Pero se espera mucho porque, pues, también dicen el futuro de la saga que no es de Marvel. Bueno, es de Marvel, pero no la controla Marvel. Es de Fox. Fox son los que dirigen las películas. Y Marvel así se le hace agua a la boca por tener X-Men de vuelta con ellos. Entonces, este, está medio raro todo el asunto de que van a hacer o que no van a hacer. Pero, pues, el directorio es bueno. El directorio ya lo conocemos y, pues, a ver qué va. También, también esta semana tuviste la fortuna de ir al, ahora sí, presentación exclusiva de, de, los caballeros zodiacos. Los caballeros zodiacos. Los caballeros zodiacos. Los caballeros del santuario. Y, este, Deadpool sale en, Deadpool. ¿Viste el trailer de Deadpool? Sí, sí. O sea, Deadpool sale en Apocalypse, ¿no? Antes de que nos vamos de Apocalypse. Después de, tiene que salir en Apocalypse, es parte principal de la serie. Que, de hecho, sale en, en, Wolverine. No, pero es para el, ¿no? Ah, Origins, Origins, Origins. Sí, cuando salió el trailer de Deadpool. Que, obviamente, lo, lo hicieron, no cochinaba. Ah, pero es que esa película, en realidad, estaba muy fea. Sí, pero, de todos modos, es que, hubo un cero completo, porque en esa película, sale, sale de ese trailer. Después, el trailer de los viejos, ya. Pero, el real sector, Ryan Gosling, ya. Sí. Que, fue el que fue, el que, le hace el, ¿sí, ese mismo? ¿Fue a trailer de los viejos? ¿Ese trailer de los viejos? Él sí trae el de los viejos. Donde sale que, en la camioneta, les corta la cabeza del hueso. La pétina de la muerte. Él lo hizo, bueno, él lo financió, si no me equivoco, para mostrar a los inversores. Y, pues, mira, Deadpool está bien chido, ántrenle, ántrenle, hay que hacer una película. Y, apenas, este año, los convencieron. Y, Deadpool va a salir, y, pues, él va a hacer. Pero, él está bien clavado con su personaje, le gusta mucho. Deadpool. ¿De los viejos? Sí. Es el que juega, el que le hacen en esa película popular de Origins. ¿De esto? Este. ¿No es otro güey? Hay un fan base bien amplio de Deadpool. Sí. Este Deadpool es, su pelota en internet. Sí, Deadpool se hizo bien mainstream. Deadpool es un, sí, güey. ¿Desde cuándo se hizo mainstream, Deadpool? Yo creo que, ya, todo el mundo quiere la vida de Deadpool. Pero, la película va a estar bien botada, eso sí. Eso sí, güey. Pero, pues, la raza que lee cómics y eso, güey, sí, de todo, es una película anticipada. Ryan Reynolds. De Ryan Reynolds. De Ryan Reynolds. De Ryan Reynolds. Ándale, Ryan Reynolds es el, es el, es el, es el, es el, es el, 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 el financió todo ese proyecto. Él es el que más empuja detrás, porque es su, 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 su antihéroe, no sé cómo, su, su, favorito. Y en Apocalips tiene que salir, porque, si no me equivoco, los cómics es parte muy importante, igual no voy a decir. Pero, yo creo que a lo mejor, sí se viene antes la película de Deadpool para, unos meses antes. Para introducirte al personaje. Ajá, o si no, pues se van a colgar de, 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 después de Deadpool y seguir así se van las películas. ¿Sabes cómo le va? Este, ahora sí te dejo, te testo tu odio sobre la leyenda del santuario, que ya la viste, ¿en qué te pareció? Pues, te diré que no fue, no fue exclusivo. Eh, un amigo me consiguió las entradas para ir al, al preestreno. Eh, la vi apenas ayer en la noche. Entonces, vengo desvelado de, de verlas. Y la verdad, ¿de aquí quién es fan de los pollos de Subdicina? No, yo, pues a mí me gustan, los estoy morro, pues. Yo los miraba, pero me daba miedo que me dijeran que fuera gay. No sé, pues, a mí me gustan, pues no se me para con ellos, güey, entonces, no sé. Desde la casa del libro, desde la, ya, ya, ya eso, calentar cuerpos, no, no, conmigo le cambiaba la tela. No, no, mejor sé, no, sí, no. Ahí se encuentran el chichi de, sí, sí. No, pues, es, es, no, no, no voy a verla, no, no, la película está muy bonita, la verdad. Los efectos son preciosos, el CGI de, de Toy Animation es, es magnífico, la verdad. Es decir, si eres fan de, de Los Caballeros del Zodíaco y quieres ver madrazos, la película, los cinco minutos de pelea que te, que te enseña, valen completamente la pena, este, ir a verlos. Pero todo lo demás, la verdad, la trama es un asco. Yo entiendo, yo entiendo que digas, pues sí, güey, pero no puedes meter a las doce casas, que es como una, una primera temporada con las sesenta capítulos en dos horas, no lo puedes resumir, tampoco te pases. Pero una cosa es resumirla y otra cosa es sacarte cosas de la manga que no van al caso. Entonces, por ejemplo, hay, hay escenas de pelea en donde hay peleas clásicas, que es como, este, no sé, Sella contra, yo, contra Georgia de, de Leo, que se agarran a madrazos como por seis capítulos de, de la serie. Y acá son tres segundos. Y acá son como dos minutos, y cuando se va a poner buena la pelea, llega otro de Los Caballeros, llega Shaka de Virgo y le dice, no, Georgia, no le pegues, estás, no sé, enajenado, tienes un satán imperial, no soy, de pinche patriarca. Entonces, ese es el gran problema con la película, que no tiene pacing, no te introduce a los personajes, no te dice quién son, no te explica las cosas, y vas a verla con, con tu, con tu, con tu morrita, y, y. Tu novia no sabe ni Madres de Saint Seiya, vas a salir sabiendo ni Madres de Saint Seiya, porque no te explica nada. Las peleas las interrumpen de una manera bien estúpida. Te digo, está llegando como el clímax de la pelea, y de repente uno de los caballeros dice, ah, no, espera, este, sí, 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 lato el baltá, bueno, en el cameo. Y ahí se acaba la pelea. Pero incluso estrifié no está tan impresionante. No está tan impresionante, pero fuera de las batallas. Fue bonito pero, porque yo vi el trailer, y se me hizo bonito y dije, ah, yo le he hecho un infinito, pero no. Sí. Y este, yo sé que es medio biased, pero se me hizo más bonito, pero es de Final Fantasy II. Sí, o sea, la misma es al revés. De hecho, yo, cuando mire ese trailer, yo dije, ok, este es el primer CGI que digo, está más chingo que Avengers, porque Avengers para mí es la comparativa. Sale a los CGI, y lo compara, la otra de Thanos está muy bien, está en culera. La película está en culera, sí. Este, es más effect, antes de más effect, la gente no se cuenta, pero el CGI es muy bueno. Haz de cuenta que esa es la ley en el Sultorio, es una película bonita, para mostrar el CGI, pero está de lasco, está de lasco. Como tributo a la serie, como reboot, es mediocre, porque no te explica nada, y al final está bien spoilers, ahí a Sergio les va a poner la pantalla spoilers. Al final, está bien irónico, porque Athena dice, todavía no entiendo bien qué es el cosmos. No, si yo fuera nuevo, tampoco entiendo ni madre de qué es el cosmos, porque no me lo explicaste. Entonces, como reboot, está culera porque no te explica nada. Como tributo al material original, al manga y a la serie, igual, está el asco porque te corta las cosas, te las cambia, se salta a pedazos bien icónicos. Entonces, a Frodita aparece 10 segundos para que lo maten. No hay pelea, no hay nada, simplemente aparece 10 segundos, el patriarca se enoja y se vete a la otra dimensión, cae y se muere. ¿No hay abrazo gay? No, no hay abrazo gay. No hay abrazo gay. No hay abrazo gay, porque era una película familiar, güey. Tuvieron que querías que cortara ese pedazo. No, pues sí. Entonces, como tributo, es mala, y como película de animación es mala, porque sí, el CGI se ve fregón, pero hay partes de las que todavía ves a los personajes y parece que lo sacas de una caricatura de barrio. Entonces, sí, está como medio inconstante en eso. O sea, en Japón le fue muy mal, igual. Sí, en Japón la odiaron, precisamente por eso. Yo le di 4 de la recena. La película se me hizo a mí, precisamente cuando la vi 3 de la recena, se parecen personajes de barrio. Sí, o sea, en las batallas, estos son muy buenos. Ajá, demasiado pretty, güey. Están muy bonitos, así como que, muy afemeniditos. Las armaduras están, están muy bonitas, porque las hizo un animador que se... Y regresando, no tengo que hablar mucho por lo con esto, pero regresando a Aten Children, también en Cloud se ve bien girly, güey. Sí, sí, sí. Pero se ve todavía... Pero hay una diferencia. Se ve más plasticoso, güey, más Barbie, güey. Sí, ajá, es que estos parecen como... Es que están como muy enimescos, entonces parecen como los objetos como Barbie, así como que todos acá como... Ajá, con pesas de Harry. Y de hecho la película tiene un sabor muy japonés, porque en el anime, a pesar de que era... Es un anime japonés, no se meten tanto como en rollos de exagerar las cosas. Un personaje se pega en la cabeza y sale agarrándose y diciendo... Ajá, 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 ajá. Y los amiguitos raros que hacen todos los personajes. Este... El doblaje mexicano, la cura era... Son las voces originales. Pero sí son todas las voces originales. Sí, son todas las voces originales. Pero están bien feas. Están de lasco. Están de lasco, realmente. O el libreto no daba para más, o ya es tan viejo el escritorio. Porque yo vi como el tráiler y dije como que... Ay, como... O sea, sí vi muchas voces que dicen... Ah, sí le recuerdo. Pero por ejemplo la voz de ella como que no... No, no queda. No queda el personaje. Y de hecho están peleando y en ocasiones ella está como que dando el golpe. Y en vez de ponerle... O así que injundia a la actuación. Nada más escuche como de... Meteoro de Pegaso... Es ese contraste. Acá como que estaban grabando en el departamento de alguien. Y el vecino se quejaba, gritaba. Exactamente. Como que... No, sí. Meteoro de Pegaso. Exacto. Entonces el doblaje... La cura era es... La cura es... Es una de las originales originales que conocen al personaje, ¿no? Entonces van a poder robar el film. Pero no, es un bastante complicado. Que a fin de cuentas es una lástima. Porque ¿cuánto costó hacer la película? ¿Cuánto costó y cuánto le esperaron? Ajá, ¿cuánto le esperaron? O sea... Yo me acuerdo que hace mucho estaba viendo una nota. No me acuerdo de las cifras exactas. Que la comparativa de la película que salió el año pasado de Dragon Ball a la comparación de esta. Las cifras de producción eran totalmente discrepantes. Cuando Dragon Ball juntó millones y millones en cine. La inversión de producción era muy baja a comparación con todo lo que ganaron. Y esta, sin embargo, la producción fue muy elevada para que las ganancias fueran... Bueno, por las reseñas. Aparentemente la... El dinero que va a recaudar va a ser muy poco. Sí, sí, sí. Y si recuperan lo que invirtieron va a ser un milagro. Y la verdad, repito, es una muy mala película de animación. Es un muy mal tributo y es un reboot de lasco. Si Kurumado lo que quiere es hacer es un reboot, entonces le salió mal. Así es fácil. Uno de los villanos icónicos de la saga lo convierten en un villano de Disney. Sale cantando, literalmente. Es un musical con luces de colores. Y el guato sale haciendo su ridículo y sale como bailando acá en su estilo. Sí. Vegeta otra vez. Básicamente. Lo convierten en un villano de Disney y no. Sinceramente no la voy a no ver. Pues tristemente y pues... Pues para acabar la sección diciendo porque igual no hay mucho que hablar de ese. Pues también vi Maze Runner. No sé si la llegaron a ver. No, leí la serie. La serie de libros, no he visto la película. Pues es... Próximamente yo ni voy a esperar a ver nada. Yo solo iba a ver a Calle Escondelario. Porque pues me gusta Skins. Me gusta Calle. Sí. Y aunque parezca que va a orientar a niños. No necesariamente tiene una historia tan para niños. Y está como... No, es más como de adolescentes. Está como más teenager. Y este... Está medio oscura la historia. Ya cuando te la expliquen mucho. Sí. No lo voy a decir. Quédense hasta el final. Porque sí está muy interesante. Pero solo digo que... Que si jugaron Shimmy M364. O si jugaron Virtus Atreward. Van a caer encantados. Porque la historia va por ese giro. Ahorita hay de esos que te... De esos que no te la esperas. Y te la sacan de la nada. Y dices como que... ¿What? ¿Por qué es tan oscura la historia? A mí no le cuentas. Sí, man. Este... La actuación es muy buena. Son... No son personajes muy conocidos. Este... Sale Peter Pan, creo. La película de Peter Pan en live action. Sí. Sí, creo que es ese tipo. Sale la calle Escondelario de Skins. Sale un tipo que no conozco. De hecho sale el autor de los libros. En una escena. Tengo entendido. Ajá, pues está... Está... Es un post... Es un ser post apocalíptico. Un... El principal aparece en un cubo de metal. En la mitad de la nada. Lo sacan del cubo. Y están en un laberinto. Y el laberinto dentro... Pues ya conoce la historia, ¿no? Hay este... Una como... No diré población. Son como máquinas. Bueno, dentro de... Hay una población de niños. Dentro de... De adolescentes. Que ellos este... Pues viven ahí. Ellos tienen su cultivo. Tienen su ropa. Sí, se organizan para hacer todas las tareas diarias. Y... Y pues este tipo... Le saca a Dios más que nada más vivan ahí. Que no salgan del laberinto. Y poco te vas enterando de que... De que... Ellos no pueden escapar del laberinto porque hay unas como máquinas. Que salen de la noche. Que salen de la noche. Y que la gente que se queda en la noche cuando el laberinto cierra sus puertas. No aparece en las mañanas. Las máquinas los matan. Entonces... Hay también como... Esas mismas máquinas durante el día los pican. Y los envenenan. Sí. Y... Pues ellos están resignados. O sea que no van a salir ahí. Y el principal pues obviamente va a hacerla de emoción. A cagarla, ¿no? Sí. Ya, vámonos a la verga. Y... No, güey. Estamos bien aquí. Y luego no... Hay como... Cinco güeyes que son como los malos. Ellos son como... Como que ellos se dan entre ellos. Ellos están a gusto. Ahí. Como que no ocupan mujeres. Y los otros quieren salir. Los otros eran como que... Uy, vámonos, ¿no? Y ellos dicen... No, qué vamos bien. Brian es mi novio ya. Entonces... Eh... Sí va por otro rollo. No tiene ningún romance. A pesar de que hay una mujer. No tiene ningún romance en la película. Al menos me encantó eso. O sea que nunca pierdas el... El punto que es la acción. En los romances como... Fue con Hermione. Y que es como con Pira. Y... Y Katniss. Entonces... Va a una nueva trilogía. Viene muy buena. Pues va acabando Hunger Games. Va empezando... Maze Runner. Este... Y pues a ver qué viene. El autor se sale en las películas. Quédense hasta el final. El final está muy bueno. Se... Se... Se queda para una segunda. Y una tercera yo creo. Y... Pues todo lo que hay. Sí, pues va a ser la analogía de los libros. Entonces... Y ya por terminar las fiendas del cine. Vayan a ver Maze Runner. Vayan a ver Maze Runner. No vayan a ver... Pero quédense la de la leyenda del santuario. Sí, no. Pues vayan a verla. A lo mejor es una cuestión de opiniones. Este... Claro que sí. Pero no esperen mucho. Sí, no esperen mucho. Si son fans de Sensei ya no esperen ver la saga... La saga completa en dos horas, una hora y media. Sí. Y esperen enojarse. Pues vamos a los saludos porque no hay tema principal esta vez. Dale. Saludos. Es tiempo de los saludos en Tierra Gamer. Ok, pues... Tristemente esta vez no hubo... No hubo tema principal. No hubo nada relevante en los videojuegos. A lo mucho lo del iPhone. Que se está doblando. Pero pues ya explicaron mucho ahí que era... Es un problema de... El aluminio es un... Es muy frágil. Es mucho aluminio. Es maniable, güey. Apple dice que nada más son nueve iPhones en el mundo. Internet dice que es un friego más. Pues a ver en qué termina. La semana que viene se los comentamos. Y pues tristemente esta semana... Pues nos lo aventamos así... Rapidísimo entre... Entre siete y ocho personas aquí que estamos ahorita. No, no somos tanto. No, somos cinco. Entre todas las personas que estamos aquí... Porque ya no nos alcanzamos. El riego nos quedó mal otra vez. Estuvo un circo. Que se va a Guadalajara con el circo. Ella va para el DF. Entonces pues nada más mandar saludos a toda la gente del staff que está en Tierra Gamer. A Mike Perdomo. Al Shy Guy que la otra vez se sintió famoso porque le mandamos saludos. Sí, que ahorita nos acaba de decir que... ¿Qué crees que dijéramos que ya se siente solo o algo así? No me acuerdo, no lo que se va a ver. Algo por el estilo. Como que se siente solito. Que está solo porque no estamos platicando con él. Ahí este... A Marceline, al Rigo que anda recorriendo un mundo de trotamundos. De mujer barbuda en el circo. Anda de mujer... No digas que es de mujer barbuda, güey. Se supone que él es el dueño del circo, güey. Bueno, es... Ah, bueno. Pues que todos los días tiene un post diferente, güey. Bueno, a Megaline, a Isaac. Ahí anda ahí unos problemillas. Pero ahí anda de vuelta. A Diana y a toda la gente que está atrás del sitio. Este... Que eso no se olvida. Merlina, Adrián, Iván, Pancho. Y también, pues, pusimos un post. Por desfortuno, esta vez no nos vamos a poder saludar a todos. Porque ya se nos va el tiempo. Pero sí, unos cinco o seis. Este... A Eric Sugeño, que pidió saludos. José Enrique, Adriana, el... A Nelo Reynoso. A Alex García. A un tipo que no voy a decir su nombre. Que no sé ni por qué. O sea, leen esto. ¿Cómo se lee esto? Eso se lee... ¿Dónde ves? Arte, like, 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 like. Ah, es que, güey, vete al diablo, güey. Ay, 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 ay. Arte y can... No, güey, está muy cabrón. Me recuerda a las épocas del Messenger, güey. Voy a mentarro. Es Arte y Candy, Verdreo, Alien, Lavín, Six, Bierser, Way, Six, Monster, Clovis, Eudave. Saludos a él. Eres un... Te pasas de pendejo por ese nombre. La neta, discúlpeme. Pero... ¿Qué pedo con tu nombre, güey? Alfonso Pedrosa Moreno, que tiene de foto de perfil una de mis camisas favoritas. La de Repoise Against Maverick, que es la foto de Megaman, la foto de... Ah, hermosa, es mi camisa de mis camisas favoritas. A Iván Shinoda Darkness, YouGamer. Iván Shinoda, está ahí bloqueado, pero no. A Ricardo Ranieri, bloqueado. Este, Arturo Eloy Canajeros, Misel Osuna Morales. A Zoe Cabrera, que fue la primera que puso, o puso, no sé si es nombre. Este, a Rodrigo de Núñez. Y dice que donde lo vea, pues en YouTube. Ahí lo ponemos. Ahí vamos a poner la nota. Y ahorita que estás hablando de los bloqueados, nada más para... Hay mucha gente que a veces nos dice, hey, me bloquearon en su página. No, se bloquea automáticamente. Si se agarran publicando tontadas, automáticamente Facebook lo bloquea. Sí, sí, sí. Si se ponen a publicar como, denle like a mi página, o encontré una manera para que Facebook se ponga, se cambie de color, o ver quién ve mi perfil, o por lo estilo, pues se va bloqueando. Facebook lo bloquea automáticamente. Pero pues sí, sí, los bloqueamos en cuanto los vemos. Cuando comentan, Norman, los bloqueamos, no se preocupen. Sí, de hecho. Un saludo a todos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En facebook.com, diagonal tierra gamer. En twitter.com, diagonal tierra gamer. A youtube.com, diagonal tierra gamer mx. Y por supuesto, nuestras redes sociales principales. A Luis lo pueden seguir en Luis Manson H. Luis Manson H. A mí pueden seguir en Sur CZX. Así es. Y a Ernesto lo pueden seguir en Hideo, guión bajo Koyima, guión bajo EN. Exacto. O en Ernesto Suárez M. ¿Tienen Twitter, chicos? ¿Tienes Twitter? No. ¿Quieres seguir a Ernesto? ¿Tú no quieres Twitter? Blue Ikari. ¿Eh? En Blue Ikari pueden seguir a Josafat, que es el callado del grupo. Sí. Pero tiene un montón de ideas ahí. Que es el que sirve y no se puede. Ahorita está bien, no nos juntan. Este, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y hasta la próxima semana, donde ya regresaremos más normal, a ver si el Rigo nos acompaña. A ver si el Rigo deja la farándula de la vida de Geisha. Nos vemos.